El propósito de tu vida día 6 utiliza la técnica de planificación regresiva imagínate a ti mismo cuando tengas 90 años de edad imagínate que estás mirando tu vida en retrospectiva y te sientes completamente satisfecho porque tuviste una vida maravillosa y significativa imagínate cada detalle de esa vida luego regresa en el tiempo para determinar todo lo que tienes que hacer en cada década a partir de ahora hasta que cumplan 90 años para terminar de completar tu sueño